Es que, Josep... Que aquí hemos perdido todos, no has perdido tú. Tú no eres el culpable en la derrota de Sevilla. Y eso es lo que ha sentido Diego López hoy de sus compañeros. Y es mucho más importante que cualquier opinión que digamos aquí un contertulio, que cualquier crónica que se escriba, y es tener el respaldo de un vestuario que sabe lo que trabaja Diego López y lo que está sufriendo Diego López en el día a día. José Luis, nos han jodido. Pero es que como si Diego López tuviera la culpa de que los partidos están perdiendo el Real Madrid. Pero es que lo parece. Es lo que se escucha hoy. Es que tú no has escuchado el problema. Fredelipe, te estoy diciendo que el culpable es eso. Probablemente. Se escuchan varios culpables hoy, no solo Diego López. Probablemente. Pero el debate es... El único que queremos cambiar es Diego López. O eso echamos a Ancelotti. Todo lo que nos está a nivel, probablemente Diego López sea el que tenga la competencia más fuerte en el Real Madrid. Hay un jugador que está en el banquillo que probablemente es uno de los mejores porteros del mundo. ¿O no? Sí, por supuesto. A ver, Xavi Alonso, Xavi Alonso, mira el banquillo. ¿A quién metes en el sitio de Xavi? De Benzema, ¿a quién lo metes? De Cristiano, ¿a quién le metes? De Diego López, ¿a quién le metes? Pues hay un tío de un nivel increíble en el banquillo. Entonces, hay varios culpables, hay muchos que están mal. Pues desde el entrenador. Pero el que va a pagar los platos rotos es Diego López. Es esto, la cabeza de Turcote es que sea Diego López. No es pagar... Gracias, Varuz. Sí, Bruno. No, de verdad. Creo que no la tenemos. Creo que... Claro.